Todos expectantes, miren, yo el viernes le preguntaba aquí a Gustavo, que lo tenemos todos los días, en de primera mano, ¿qué vas a hacer el próximo lunes? Obviamente te vas a dedicar más a tu nuevo cargo como director de espectáculos, vas a levantarte un poquito más tarde, suponía, pero no nos dijo lo que iba a hacer. Hoy temprano, como todos nosotros, nos pusimos a ver el programa, ¿no? Sale el sol y tómala, que vemos entrar a Gustavo. ¿Hubo o no realmente reconciliación con Yurid Coronado? Vea. Con el pie derecho inició la nueva gran etapa de Sale el Sol, en donde Yurid Coronado regresa a la televisión. Y Gustavo Adolfo Infante estuvo como invitado en el matutino para darle la bienvenida a la conductora. Yurid, bienvenida. Gracias. Bienvenida a imagen. Gracias. Bienvenida a tu casa. Sabemos la vasta experiencia que tienes tú en la comunicación, en la conducción, en el entretenimiento, en el hacer sentir emociones a la gente. Y estamos muy contentos que vengas a formar parte de este matutino, que vengas a ser una de las cabezas principales. Te dejamos con el mejor staff de México. Con un grupo maravilloso de profesionales desde ejecutivos, compañeros técnicos, equipo de producción y no más ve el lujo de compañeros que tienes en la conducción. Este nuevo ciclo trajo consigo la reconciliación entre el periodista de las exclusivas, Ingrid Coronado, dejando malentendidos atrás y descartando falsos rumores, demostrando que en imagen televisión somos una familia. Han pasado cosas del ayer, pero hoy es el hoy y hay que ver para el mañana. ¿Te parece? Tuvimos diferencias, pero son reconciliables. Lo único que no es reconciliable es la vida. Totalmente. Porque se acaba. Te agradezco muchísimo tus palabras. Te felicito por esta dirección de espectáculos. Muchas gracias. ¿Y borrón y cuenta nueva? Pero hagamos una cosa antes del borrón y cuenta nueva. Antes del borrón y cuenta nueva. Tienes que sentarte conmigo en el minuto que cambió mi destino. Hola, a favor. Esto se va a poner bueno. Nosotros te acompañamos como familia. Te acompañamos, te llevamos a la hora. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Ponemos pancartas atrás de ti. Creo que tendría que prepararme aquí emocionalmente. No hay nada que tú no puedas contestar mejor que nadie sobre tu vida misma. Está bien. Está con salivita como barco. Gracias. ¡Vamos! Gracias a ti. Gracias. Pues sí, sorprendiste. ¿Podemos aplicar aquí el hashtag? Por supuesto. Aquí es donde superaplica. Hashtag, demos paso a la humildad. Por supuesto. Frase del año pasado y este año. De bus, de bus. O sea, cuando descubrí esa gran canción del Buki, demos de paso a la humildad, me enamoré de esa frase. Digo, porque ya existía, ¿no? Sí, claro, claro. Pero nunca había puesto atención a la canción y me dio mucho gusto el poder dar la bienvenida a Ingrid y tomé la iniciativa. Y tomé la iniciativa, lo hablé con la empresa, me dijo, sí, Gustavo, adelante. Y, como dice ella, borró mi cuenta nueva. Ahora vamos a sentarnos en el minuto que cambió mi destino. Y de aquí, para adelante, porque empezaron comentarios, luego de gente que no conoce bien el asunto o que son bastante gandallitas. Es que Gustavo se sale de ahí porque ya lo corrió Ingrid, entonces puso como condición y, claro, la felicito porque ya no es así las cosas. Ella viene a sumarse, a trabajar y nosotros estamos aquí para trabajar, para llevarle la mejor de las informaciones a ustedes y con el mejor de los ánimos. Te ganaste doble, te ganaste doble hashtag, el de demos de paso a la humildad, eres humilde, mi chiquita. Y ahorita, después de comer, Lalo y yo que comemos diario juntos, lo sabemos que ustedes no saben. Sí, me doy cuenta, me doy cuenta por lo que viene a contar. Que venimos siempre yo con mi babero, porque me pongo un babero para no mancharme. Me encontré a Ingrid y esto pasó. A ver. Aquí, le estoy enseñando que es mi babero, que dice infante, que está abordado con mi nombre para no mancharme. Entonces, ahí los compañeros reporteros me estaban diciendo, oye, pero tan grande que se armó. Yo les dije, no, pues no se armó tan grande. Y la verdad, yo le doy un punto a Ingrid, porque cuando se trata de defender a la familia, no puede estar del otro lado y es lo que ella ha hecho. Y es importante resaltar que en esta situación de que ella entrara a Imagen, tuvo un voto a favor tuyo. Por supuesto, toda la vida. O sea, es una gran comunicadora, una gran conductora, es una estrella de la televisión de este país. Entonces, eso hay que reconocerlo. Y qué bueno que tiene la oportunidad ella de regresar. Y Grupo Imagen, Imagen Televisión, deténale en las pantallas. Y ustedes como público, de recibir un gran contenido de entretenimiento. Todas las mañanas, en el matutino, sale el sol, 9.30 de la mañana. Y antes mi Nacho Lozano, y antes mi Paco Sea. Claro. Entonces, y a las 4 y media nosotros. Obvio. No te olvides, hermano. Me encantó. Sí, sí, de primera. Pero mira, así es la vida misma, ¿no? Hay vaivenes y en el espectáculo más. Así es esto. Pero si la vida fuera de que todos nos queremos y nos llevamos de vuelta, qué aburrido sería. Sí, claro. Y más cuando es artistas o famosos reporteros, caray. Hay preguntas incómodas, temas incómodos. Pero miren, ella también sabe dejar las cosas en el ayer. Y vámonos a trabajar. No se ve padres. Así es. Exactamente. Le mando un saludo a Ingrid.